¿Por qué las pelotas de golf tienen agujeros? ¿De qué se ríen las hienas? ¿Las cebras son blancas o negras? Los 100 porqués de las cosas, un libro solidario basado en la sección del programa Despierta Aragón de Aragón Radio que da respuesta a 100 sorprendentes preguntas formuladas por los oyentes. Consíguelo en tu librería habitual o en www.miraditores.com